¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que nos tiene que contar el hermano de Impa Que por cierto, ya sabría ir yo sola, ¿eh? No hacía falta que me acompañaras A no ser que no te fíes de mí, pero bueno Ya hemos llegado, Alteza Ya te quedas más tranquila Disculpa a nuestra repentina visita Soy Sinstra Impa nos ha dado instrucciones de que... ¿Qué? Estoy muy ocupado y no tengo tiempo Venga, aire De verdad que lamento la instrucción Pero necesitamos que nos prestes algo de atención Que tengo que irme ya Vuelves en otro momento Serán solo unos minutos, de verdad ¿Cuántas veces tengo que deciroslo? He de marcharme para ayudar a Link ¿Eh? Pero si esa es la capucha que llevaba Link ¿De dónde lo has sacado? ¿Has visto a Link en algún sitio? ¡Sí! Lo hemos visto ¡No doy crédito! Dime todo lo que sepas sobre las brechas Y ese espadachín vestido de verde Me gustaría que también nos dejaran Escuchar la parte de Zelda Pero bueno Ahora ya lo entiendo todo Zelda Tienes toda mi gratitud Qué alivio que se haya calmado ¿Verdad, Alteza? Llevo dándole vueltas a un asunto Desde que llegasteis ¿Qué es esa cosa que flota a tu lado? ¿Me ves? ¡Qué raro! Sin contar a Zelda Eres la segunda persona que puede verme ¿Con qué otros no pueden verte? Pero nosotros sí Así es Jamás me había topado Con una criatura tan fascinante Si ambos podemos verla Debemos tratar de pensar En qué tenemos en común tú y yo Se me ocurre que La brecha nos engulló Y vivimos para contarlo Quizás ese oscuro mundo Tenga algún extraño poder Que opera cambios en quien lo pisa Oh Tras tanta cháchara Ahora caigo en que aún no me he presentado Como es debido Me llamo Reverie Soy el hermano mayor de Impa El nombre del espadachín que te salvó es Link Zelda Yo le forjé su espada de poder ¿Rueberry? ¿Qué te llevó a crear una espada? Mi objetivo al hacerlo Era vencer a ese monstruo azul gigante Que te secuestró, Zelda He dedicado mi vida a estudiar La historia de Hyrule Y las brechas que aparecen en sus tierras Desde hace ya mucho tiempo Se abren por todo el reino Y hacen desaparecer a las personas A quienes engullen Es como si jamás hubiesen formado parte de este mundo Las gentes conocen este fenómeno como desvanecimiento Link ha estado viajando a los lugares Donde se abrían brechas para enfrentarse a los monstruos Quería evitar que la gente se desvaneciese Y por supuesto, yo deseaba ayudarlo Por eso creé una espada que permitiese aniquilar a los monstruos Que emergen de las brechas y se la entregue La que lleva a la princesa Zelda Ha de ser sin duda la espada de poder Que entregue a Link Así que Link también estaba lidiando con las brechas Muchos monstruos salen de las brechas Pero ese azul es particularmente poderoso Y yo creo que si logramos acabar con él De una vez por todas Podremos resolver el misterio de los desvanecimientos Zelda Según un testimonio Link fue capaz en una ocasión De vencer al monstruo azul Pero a pesar de eso Las brechas siguen apareciendo Quizás nuestro planteamiento tenga algún fallo La brecha del bosque se ha cerrado Pero aún así Link no ha regresado Necesitamos más datos ¿Alteza? ¿Lueberi? Cuando la brecha del castillo de Hyrule me engulló Sentí como si volara muy lejos Me desvanecí en el castillo Pero su alteza real me halló dentro de la brecha del bosque ¿Cómo acabé tan lejos? Las conexiones que hay dentro de las brechas Son totalmente distintas de las del mundo real Mis compañeros mencionaron que enormes brechas Se han abierto en otros sitios Es muy posible que el rey Y el resto de los desvanecidos Hayan acabado en lugares diferentes A aquellos donde desaparecieron Entonces es posible que Link haya corrido la misma suerte Pues parece que sí Oye Zelda Voy a elevarme un poco Para ver si encuentro algún otro lugar Digno de ser investigado Y se va Bueno que puede atravesar Puede atravesar paredes Oh Hubiera estado guay una vista de Del reino Que mal aprovechado Creo que he encontrado algunos No sé dónde puede estar el rey O los demás desvanecidos Pero al menos he divisado Algunas brechas gigantes que explorar Una allí Y otra abajo Vale Las he marcado en el mapa Si las cerramos Es posible que logremos salvar al rey Y a todos los demás Pongámonos manos a la obra Zelda No veo nada brillante en esta zona No Alteza El peligro es demasiado grande para vos Déjala Debe ser ella quien haga esto Es la única que puede cerrar las brechas Ahora mismo Todos debemos aportar Nuestro granito de arena Para salvar Irule Cierto Además te acabamos de salvar Sinstra Zelda Ve con tría Esas brechas Que desquebrajan Irule Eres la única Que puede cerrarlas Y así salvar a todos los que están atrapados en ellas Sinstra Ayúdame a investigar las brechas desde aquí Y así proporcionar más información a Zelda Por supuesto Investigar es mi especialidad Alteza Parece que las brechas que tría marcado en el mapa Se encuentran en el desierto de Gerudo Y en las marismas de Jabul No dudéis en preguntarme Si necesitáis más información sobre dichas regiones Os lo ruego Encontrad a su majestad el general Yaling Bueno Ah y una última cosa Creo que podría conseguir que la espada que portas fuese aún más poderosa Estoy deseando poner en práctica los resultados de mi investigación Así que avísame si te interesa el tema Hola ¿Qué tal? Bueno ya tenemos el misterio de las brechas completadas Ah deduzco que quieres hablar sobre tu espada Como te he dicho la espada de poder es obra de un servidor Me he especializado en la investigación de un metal que procede de las brechas Por eso he descubierto que es muy efectivo contra los monstruos que salen de ellas Uy que curioso Vaya veo que tienes algo de ese metal azulado Lo he bautizado como poderilio Poderilio y forjé con él la espada de poder Se la entregué a Link Al muchacho de la aldea Sudelia al que conocí mientras investigaba las brechas Ha estado haciendo un buen uso de la espada y por mi parte he seguido usando el poderilio para la forja Esta máquina que ves al lado está diseñada para mejorar la espada ¿Eh? Echándole un vistazo más de cerca parece que la espada ha perdido algo de su poder inicial Si la mejoramos recuperará dicho poder en un abrir y cerrar de ojos Si me traes piezas de poderilio verás lo que es capaz de hacer La máquina que se encuentra en la casa de Lue Voy a decir Lue ¿Vale? Directamente De Lue te permite llevar a cabo mejoras a cambio de piezas de poderilio ¿Vale? Tras los devanecidos tenemos que ir ahora ¿Medidor? ¿O espada? Tenemos solo 5 Vamos con el medidor Entonces Sí, venga Que dure un poquito más ¡Perfecto! ¡Anda! Deja la espada adentro Metes ahí el objeto ¡Qué práctico! El medidor de Nerium ahora es de nivel 2 ¡Uh! Se nota No, lo dejo De acuerdo Si necesitas mejorar algo en otro momento Ya sabes dónde está la máquina Me quedaré aquí con Lue Para investigar las brechas Y daros más información ¿Os puedo ayudar en algo? Debo irme Venga Viajad con cuidado Alteza Y dad con su majestad El general Y Link Os lo ruego Veo que por aquí No puedo copiar nada Pero Voy a investigar aquí abajo Oye Me podrías dejar copiar algo de aquí ¿Eh? Uy, es a mirar Diario de Lue Primera página El metal que ha encontrado los vestigios de una brecha Al que he denominado Poderilio parece aluegar un extraño poder Los monstruos que surgen de las brechas parecen rehuir al contacto con este material Estoy seguro de que si consigo reunir una cantidad suficiente Podría fabricar un arma efectiva contra los monstruos de las brechas Al fin Tras una ardua investigación He logrado desarrollar una tecnología capaz de refinar el Poderilio Dicha tecnología me permitirá crear armas con ese material E incluso mejorarlas ¿Qué arma será la más adecuada? Primero he de llevar a cabo algunas pruebas Un monstruo estaba a punto de atacarme en el bosque Cuando un valeroso joven llamado Link apareció para ayudarme Los vecinos de la aldea Sudelia dicen que Link forma parte de un grupo de niños que se desvaneció Pero regreso para contarlo Es increíble que existan casos de desvanecimientos que hayan vuelto a nuestro mundo Aquellos niños que regresaron de la brecha ya no eran los mismos Y Link parecía haberse quedado sin habla Sin embargo, y a pesar de haber pasado por tal trance Lucha por los demás Su valor me ha impresionado sobremanera Entonces lo supe Este valeroso joven era el candidato perfecto para ablandir la espada de poder de mi creación Creo que podría ayudarlo en su periplo Así que mañana volverá la aldea Sudelia He podido comprobar que la espada de poder se ha confiado A Link tiene un efecto significativo contra los monstruos de las brechas Sin embargo, no es suficiente para vencer a la bestia azul Que, según sospechamos, ha creado las brechas Es tan aterradora que el poder actual de la espada no será suficiente para vencerla Pero debería ser capaz de mejorarla Para lo que necesitaré más poderirio Link de camino a su aldea ha pasado a visitarme Parece que le gusta mucho la capucha que le di el otro día No puede hablar, pero transmite lo que siente con una claridad cristalina Con la intención de ayudar a Link Cuento Cuanto pueda, crearé una nueva arma Link ha pasado de haberme antes de partir para vencer a ese monstruo azul de una vez por todas Parecía tener mucha prisa, pero no he podido saber la razón de su apuro He forjado la espada de poder y valiéndome de todos mis conocimientos Y de paso, he creado para Link otras armas que le serán de ayuda Aún así, la preocupación me abruma Link, por favor, regresa sano y salva junto a nosotros Ay, o sea que a lo mejor El arco también está creado con esta misma tecnología Vale, ahora sí Bueno, pues vamos a continuar La cosa es que Iba a poneros un bonus con lo de la mazmorra Pero es que resulta que no he encontrado información sobre ese tercer punto Que está ahí en plan de incógnita ¿No? Segreto ¿Esto qué es? La princesa Zelda está en busca y capturas Y alguien la ve que se ponga en contacto con las autoridades del reino de Hyrule ¿Ok? Pues eso, tiene que haber algo más que nos tienen que enseñar Pero en esas mazmorras justamente no está Esto... ¿Vamos a alejarnos? No, acercarnos Vale, esto era la cueva de la playa No, tenemos que ir por aquí Vamos a ir por aquí Vale, vamos por esta zona Vamos a comprobar ¡Uy! ¡Bicho nuevo! Espérate Algo que flote Al final Este es el que más voy a usar El pijato ¡Venga! ¡Oh! Vale, memorizamos ¡Qué guay! Octorock Vamos a sumergirnos ¡Auch! No sé si habrá más rupias por aquí escondidas Bueno, creo que las rupias vienen más bien de... ¡Ay, que se bajan! ¡Sube, sube, 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 sube! Espérate Vale, mientras el bicho este... La que saca otro Nosotros vamos a darnos una siesta Espérate ¡Hala! Mientras este acaba con los bichos Nosotros nos ponemos a dormir ¡Ay, por favor! Me encanta esto de que podamos... Eh... Levante Vale, recogemos esa No hay ninguna rupia en el agua Pues... Vamos a probar... Este Vamos a ver... Tenía un bicho atrás Quiero probarlo ¡Uy! ¿Y este? Pues nada No se puede usar este atajo para llegar al rancho ¿Quién habría sido el simpático al que se le ocurrió bloquearlo? Yo te lo desbloqueo Si tenías pensado avanzar por aquí Me temo que no estás de suerte El camino está totalmente cortado A decir verdad Da un rodeo ahora Para salvar al obstáculo Sería como admitir la derrota Ah, vale Pues... Ah, esa es la misión que tenemos que hacer Pues venga Vamos a hacerla Y continuamos con lo que tenemos que hacer Vamos a ver Señor Me la quiero llevar Vale, soltamos Me voy a meter debajo del agua ¡Uy! ¡Ay! Ya se me ha metido debajo del agua Bueno, no pasa nada Eh... Aún me quedan muchas por recoger ¿Cómo que no hay manera de pasar? Que sí que hay manera, hombre Mira Me lo llevo todo Pero este sí lo voy a usar Me lo voy a llevar Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Había un cerdito antes aquí ¡Ay! ¡No sube! ¡Ay! ¡No sube! Bueno, la idea era buena La idea era buena La idea era, pues eso Ponerlo para usarlo de... Hala, ya está Ya puedes pasar Me lo llevo Y así no te molesta Vale, vamos a investigar primero esta zona Y continuamos por ahí Primero esto Ah... No, esto no es lo que quería, perdón Vale Voy a usar... Esto Una Listo, ya está Me voy a aficionar a los potiboy Por cierto En las ruinas Que la lié muchísimo Con la araña lo podría haber hecho más fácil Esos trozos de sal cristalizada No se pueden consumir directamente Más ingredientes Madre mía A ver Por aquí es de donde venimos, ¿no? Vamos a comprobar este lado Vamos a sacar Jejeje Vamos a ver Uy, una araña negra Anda que no puedo sacar ¡Uy, la araña! ¡Ay, la araña! ¡Esperate! ¡Saca algo más fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja Tú te vienes conmigo, espérate Ahí, enfrentate a ese ¡Madre mía! ¿Esto es una tarántula? Sí, una trepántula Pues espérate Vamos a usarla Tú te desactivas Me encanta Venga, vamos con la tarántula Uh, madre mía Ya tengo un nuevo bicho preferido Ya está Ay, que no consigo coger eso Espera Eh, coste tipo Usada recientemente Venga ¡A por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta Venga, vamos a ayudarla con este también Vale, ahí Ese era fácil Ahí hay otro ¡Vamos! Espérate El autorrock no Algo que cueste uno Venga, el volador Ese con este El volador va un poco a su rollo, ¿no? ¡Ay, la araña que se ha metido al agua! ¡Loca! ¡Ah, la loca soy yo que me viene un bicho ahora! ¿Se ha muerto? ¿En el agua? ¡Ja, eso parece! ¡Sí! Vale, las arañas y el agua no son compatibles Esto tiene que haber algo ahí arriba Esto tiene que ser un puzzle Eh, veamos Un corazón Link, ¿eres tú? Estoy reina de monstruos Haz gala de tu habitual destreza Y acaba con ellos Acorralado Venga Vamos a ayudar Ahora están acorralados ¡Ja, ja, ja! Pero no somos Link Muchas gracias, Link Me ha salvado la vida Pero si tú no eres Link ¡Ay, qué metedora de pata! Esa capucha me ha llevado a pensar Que eras otra persona Disculpa la confusión Me llamo Verley Y vivo en la aldea Sudelia Tan concentrado estaba En cortar hierba Que sin darme cuenta Acabé aquí en la pradera de Sudelia Ya que estaba Pensé que podría limpiarlo todo de hierbajo Sin montarme una pequeña parcelita De repente los monstruos Empezaron a perseguirme Y ya saben lo que pasó después La lección de todo esto Es que uno no debe Estralimitarse En lo que se propone Gracias de nuevo Por haberme ayudado Me gustaría darte algo Aunque no sea mucho Bueno, no está mal A lo mejor te estás preguntando Quién es ese Link Con el que te confundí Pues se trata de un Avezado espadachín De la aldea Sudelia Ese joven Zuelo Nos ha ayudado En más de una ocasión Ahora mismo está embarcado En un viaje Para acabar con los monstruos Cada vez es más raro Ver a jóvenes Tan dedicados A hacer el bien Por el mundo como él Hace ya bastante tiempo Que no lo veo Pero seguro Que esté donde esté Se encuentra bien Si alguna vez Ves a un espadachín De verde Y ataviado con una capucha ¿Podrías darle un mensajito? Dile que todos En la aldea Sudelia Le estamos esperando Cuando decida Que ha llegado El momento de volver a casa Bueno Se lo podemos decir Pero no sabemos cuándo Vale Misión secundaria Completada Vale Ahí arriba hay algo Así que ¿Cuál de estos Es el más pequeño? Voy a deciros ¿Me puedo subir Encima de Es que si pudiera Subirme Encima De ella Estaría Estaría guay Vale Vamos a probar Una cosa Si yo pongo Tiene que haber Alguna forma De poder Ascender De alguna Manera Vale Vamos a poner aquí No Aquí ya no podría Porque si no No llego ¿Ves? A no ser Creo que lo he hecho Mal Espérate Me voy a llevar Esto Veamos Eso está Dentro del agua Uy Espérate Hay un slime Veamos 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 Si yo pongo Esto Aquí Por ejemplo Vale Vamos a intentar Subir Vale Uno Dos Jaja Llegué Vale Vamos a ver Cómo hacemos Para llegar Al otro lado Vale Retiremos Todo eso Vamos a poner Un árbol Vamos a quedar Bueno La cama También podría ser A ver Dos Tres Y un bote Pues ya está Jaja Che No rompáis Las cosas esas Chicos Os van a hacer Falta Para algunos Puzzles Madre mía Que cacao Me he echado Vale Si subimos Por aquí Llegamos A Uy No Los guardias Los guardias Espérate No 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 Voy a ayudar Por esta zona Primero Vamos a comprobar Que hay por aquí Más bichos De estos Vamos a ver Si hay algo Ahí es Ay Dejarme pasar Hombre Pues si que hay aquí Algo escondido Venga Vamos a ver Vamos a comprobar Que es A ver Que nos encontramos Aquí Espérate Arañita 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 Vamos Bueno Ha podido ir sola Vale Tenemos que subir A por esa Rupia Estamos dentro De una cueva Así que No funciona Ok Vamos a ver Como nos apañamos Es una altura De tres Vale Vamos a usar El bote Vale Que salto Que se puede usar Con el bote Esto No llego Vale Vamos a usar Una caja Una caja Salta Vale Vale Caja Espérate Y un bote Vale Nos queda Uno Tampoco subo Vale Árbol Espérate Arañita Ahora No Vale Vale No Es como lo estoy haciendo Vale Vale Vamos a ponerlo Con el bote Vamos con el bote La caja De madera Otro bote Subimos Espérate Me he equivocado De botón Vale Subimos Y ahora ponemos El árbol Que es lo más alto Que tenemos Vale Después Voy a poner una cama Vale Una cama Quitaría El botiboy De abajo Subimos Otro bote Quitaría La caja Y llegamos Vale Eh Que hago Hago la misma Espérate Aquí si Vale Ya esta Todo ya Vale Que hay una Como se dice Hay una Limitación Con las arañas Vale Osea Si yo saco la araña Aquí arriba La araña baja Bueno Baja Y sube Vale Aquí si Pero si yo Osea Tiene que haber Espérate No puede ser Yo esa araña La he sacado aquí Para que baje Pero si yo esta araña La lanzo Espérate No hace nada Osea Hay una A ver Espérate Quiero Quiero sacarle Un poquito Vale Me vale Osea Si la araña Esta abajo Osea Si esta aquí Y yo la lanzo No volverá A subir Pero si La saco Aquí en la esquina Si Osea Que hay una Limitación De tres bloques De piedra Vale Para poder usar La araña Más Grande Osea Más Distancia Que esos Tres bloques De piedra No Si puedes Si estas en el centro Para bajar Pero no para subir Porque si os dais cuenta Estas No se enganchan Pero esta Que la he sacado Desde aquí Espérate La que he sacado Aquí Si Vale Lo tendremos en cuenta Pero Uff No me esperaba eso Aunque creo que lo voy a dejar Por aquí Porque Ya nos meteríamos En En líos Arriba tenemos Los ¿Cómo se llama? Vamos a sacar A este Que este puede Ahí Al agua Este flota en el agua Bueno Como vuela No le No le No le importa Necesitamos un bicho Aparte del octorro Que este Necesitamos un bicho Que sea marino Vale Debajo del agua Se muere Flota Pero No es invencible En el agua Vale Pues Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a mirar Un momentito Tenemos Aparte que salen Más bichos Cada dos por tres Eh Tenemos Los guardias Ahí arriba Fiesta Vamos a ver Luego tenemos He visto otro camino Por aquí Si ves Había antes uno Lo que pasa es que se regeneran Cuando Cuando entramos Ah pues Es un camino Es como un desierto Ay Que es un pájaro Espete Aux Te vas a enterar Chico O lo matas Tú Venga La araña No La araña No La araña No llega Espera Ese Con Con este A por él Venga Ahora Pues tenemos Antes de irnos Una nueva criatura Y esta vez Voladora Un Negri Uy Espérate Negri 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 Vale Dos puntos Madre mía Que ha sido Eso O sea Acabo de ver Como Ha salido Volando Un montón De rupias Vale Hay mucho Hay mucho Que hay mucho Hay mucho Porque estoy sujetando Negri Hay una aplica Madre mía Espérate Al final me voy a morir Vale Vale Eh No sé por dónde ir Si por ahí O por aquí No sé Ya veremos Así que nada Si os ha gustado Darle Un like Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós 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 Adiós